... ...es la flor del almendro, la gran protagonista de una ruta muy especial... ...una ruta dedicada a los sentidos... ...la comarca almeriense de los Filabres a la Milla... ...ha diseñado un recorrido en torno a la hermosa floración de este árbol frutal... ...con la que se apuesta por el desarrollo sostenible de la zona... ...y el impulso del turismo de interior. Queremos dar a conocer y a su vez apostar para que el cultivo del almendro no se pierda... ...y para que todos los visitantes y las personas que viven aquí en la comarca... ...respeten ese desarrollo acorde con la naturaleza. Almería es la segunda productora de almendras de Andalucía... ...con una superficie de cultivo de 60.000 hectáreas... ...buena parte de ellas se encuentran en esta zona. Es la forma de vida en la que aquí se vive desde la prehistoria hasta nuestros días... ...y de una forma muy respetuosa con el medio ambiente, sin ser agresiva". En total se han trazado seis rutas que se desarrollan entre febrero y marzo. Un guía cultural acompaña a los excursionistas durante todo el recorrido para... ...dar a conocer el pasado minero de la comarca... ...aprovechando la ruta de la flor del almendro... ...la cultura y la arquitectura. Datos que pocos visitantes conocen y agradecen. "...acerca de la minería, el pasado minero de Almería que desconocíamos en gran parte". "...bueno, lo que venimos en parte a ver es lo del tema de la flor del almendro... ...pues esta zona es súper preciosa". "...quiero que vengan los niños y compren muchas cosas y que vean los almendros en flor". Unas jornadas para cuya organización se han unido un total de tres instituciones... ...públicas y privadas con el fin de desterrar del olvido turístico el interior almeriense. Gracias. 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 Gracias.